Le dije a una inteligencia artificial que me diga 10 curiosidades sobre Mario Bros y no me la vas a creer. Últimamente las inteligencias artificiales se están poniendo muy de moda y pues dije ¿por qué no la ponemos a prueba para ver qué tanto sabe de Mario Bros? Yo sé que tú también ya tienes dudas sobre qué fue lo que me respondió así que te lo voy a enseñar. Déjame saber en los comentarios si ya sabías alguna de estas. Y bueno pues aquí estoy en una de las inteligencias artificiales más famosas la cual se llama ChatGPT y vamos a escribir directamente dime 10 curiosidades sobre Mario Bros. Y si te das cuenta aquí empezó a desglosarme cada una de las curiosidades, yo no me la creía. Así que quieres ver qué fue lo que me dijo esta inteligencia artificial, vamos a ver una a una. Vamos con la primera. La inteligencia me respondió lo siguiente, por supuesto aquí te dejo 10 curiosidades sobre Mario Bros. Originalmente el personaje se llamaba Jumpman, Jumpman, Jumpman. ¿Un poquito complicado de decirlo? Te arreto a que lo digas. Originalmente el personaje se llamaba Jumpman y era carpintero, pero luego fue renombrado a Mario en honor al propietario del almacén donde trabajaba el equipo de desarrollo de Nintendo. Pues interesante, de mi parte yo ya sabía que Mario empezó con este nombre, pero no sé, déjamelo saber en los comentarios. Vamos con la segunda curiosidad. El diseño de Mario se inspiró en el personaje principal de Popeye de Sailor Mane, por lo que el bigote y la gorra de Mario son muy similares a los de Popeye. Interesante, esta sí no me la sabía. Sigamos con la número 3. La primera aparición de Mario fue en el juego de Donkey Kong en 1981, donde era el personaje principal que tenía que salvar a la princesa Pauline. Esta de mi parte sí ya la había escuchado, pero igual quiero saber si tú ya la habías escuchado. Vamos con la número 4. El hermano de Mario, Luigi, fue creado para el juego Mario Bros. en 1983 como personaje secundario jugable. Pues esa creo que ya todos la sabemos, no es tanto una curiosidad, pero bueno. Sigamos con la número 5. Mario ha aparecido en más de 200 juegos de Nintendo y ha vendido más de 600 millones de copias en todo el mundo, lo que lo convierte en el personaje de videojuegos más vendido de la historia. Un dato curioso, ya tenía la idea más o menos de esto, pero no tenía la cantidad exacta, así que interesante. Vamos con la número 6. La mascota de Nintendo. El famoso fontanero Mario también tiene una mascota. Se llama Yoshi. Un dinosaurio que se asemeja a un lagarto y que debutó en el juego Super Mario World de 1990. Interesante, Mario es la mascota de Nintendo y Yoshi es la mascota de Mario. Vamos con la número 7. El personaje Mario es conocido por su gorra roja y su bigote, pero en los primeros juegos de Mario Bros. no se veía su cabello ni su boca debido a las limitaciones de los gráficos de 8 bits. Un dato interesante que ya había escuchado, es por eso que siempre vemos a Mario con su bigote y con su gorra. El juego Super Mario Bros. 3 presentó por primera vez el famoso traje de mapache, que le permitía a Mario volar brevemente. Fue un gran éxito y se ha convertido en uno de los elementos más icónicos de la franquicia de Mario. Esto pues no me lo van a negar los que ya vieron la película de Super Mario Bros. Y nos vamos ya con la curiosidad número 9. En el juego de Super Mario Bros. The Lost Levels, si completas, el juego sin perder una vida se te premia con un nivel especial llamado World 9, que solo se puede acceder mediante un truco. Excelente, pues esta yo no la sabía ya que me he dedicado a jugar más el Super Mario Bros. original, pero un excelente dato. Vamos con la última, la número 10. Que por cierto, si has llegado hasta acá, no se te olvide dejar una manita arriba, dejarme en los comentarios si te ha gustado el video y seguirme para no perderte el próximo video. Mario también ha incursionado en el cine con la película Super Mario Bros. de 1983, que presentó a Bob Hoskin como Mario y a John Leguizamo como Luigi. La película no tuvo mucho éxito y es considerada por muchos como un fracaso crítico y comercial. Pues creo que ahora todos cambiamos nuestra manera de pensar con la nueva película, que la verdad a mí me encantó, le doy un 10 de 10 y pues ya toca esperar la segunda película. Y por favor, hoy sí quisiera saber tu opinión sobre estas curiosidades, si ya las conocías o no, ya que estaré leyendo cada uno de los comentarios. Y pues bueno, espero que te haya gustado este video, que increíble lo que esta inteligencia me dijo y pues quería compartírtelo. Yo soy Lemus Time y te veo en el siguiente video. ¡Gracias!